Miro tus ojos si no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor parte Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Merecí marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Si Chiquitita Antonio Sia Esa fue algo que le hacía Get serious Desde el tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Toda mía Adiós amor Nuevo hoy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Gracias Wisconsin